Que me goza en nuestro mundo, porque hombre que se respeta, no esté en el santo de día, le comiendo la manzana, que yo muerdo todavía, te da la mano y en el piso. No, 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 no la manzana, que yo muerdo todavía, te da la mano y en el piso. ¿Por qué? ¡O著! Paraítelo en una belleza, se dice por qué más entorcido, a más sempre de wished, hagrése la gloria. Hasta cuando ven, porque no se nos hagan friso Saca cuenta, recuerda con quien cuenta Para hacer lo que tú haces, si vas a hacerlo, lo bien Nadie tiene que esperarse, porque para no tenerlo friso Contigo yo me voy a dejar, para que no tenerla Hasta cuando ven, porque no tenerlo friso Mucho y mejor, por si no me he hecho Como no sabes, si no sabes por hecho Que de dichos han hecho, hay un buen hecho No te vas, no déjame No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas No se hace lo que no es tuyo No se toca, yo digo Acuérdate que el pecado muere por favor No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No se hace lo que no es tuyo No se toca, yo digo Acuérdate que el pecado muere por favor ¡Verdad, eh! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!